La iniciativa surgió a partir de la idea de que las áreas especiales en algún momento del año tuvieran protagonismo, porque generalmente el protagonismo lo tienen las docentes de sala. Entonces para que los papás, los niños y los docentes de áreas especiales tuvieran la posibilidad de socializar cuáles son sus propuestas y brindar un espacio de juego y de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia del juego para los niños? El juego es sumamente importante, por eso se dice que es la esencia en la niñez y que es el verbo jugar, es el verbo de la infancia. El niño a través del juego va aprendiendo y se va apropiando del conocimiento del mundo e interactuando con sus pares, con adultos y de esa manera poder asimilar la realidad que vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!